Su amigazo, Adrián Méndez Y los de la Perla Con la imagen de Malverde Pariente de Suena Así Un joven muy bien vestido De vaquero y con tejana Con varios anillos de oro Y en su muñeca una esclava Y una imagen de Malverde En el cuello Trae colgada Una troca color verde Con clavo bien protegido De cristal y cocaína Le caben 36 kilos Por Juárez vine a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita Quiero un besito a la imagen Le dice a Jesús Malverde Aquí es donde sí ayudarme De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Sé que no has de abandonarme Sé que no has de abandonarme Porque allá es donde yo vivo Pasa que Dios te bendiga y que tengas muy buen viaje Y con una sonrisita pasó el narcotraficante Y también discretamente Volvió a besar a la imagen Mientras haya en Culiacán Una madre lleva rosas a la imagen de Malverde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Que Malverde es milagroso Otra vez se ha comprobado Pues la carga nuevamente Ya se encuentra en el mercado Y un joven en Culiacán Otro viaje ha preparado Sale